Este gol en el minuto 40 del segundo tiempo conseguido por Luis Pérez y que significaba el 2-1 ha marcado el principio del fin para el Atlético de Madrid de un partido que hasta ese instante empataba con merecimiento. Ello fundamentalmente gracias al trabajo en defensa, especialmente un hombre afortunado, como es el caso de Abel Resino. Contundencia para alejar el balón cuando era necesario y también sutileza técnica como esta que nos muestra Pachi Ferreira. Sin embargo, apenas tres minutos antes de que Luis Pérez firmase el 2-1, las cosas se empezaban a torcer para los madrileños. Primero, los problemas físicos de Juanma López en el talón de su pierna izquierda. Después, quizás, los que más preocupaban por el puesto clave que ocupa, los que tenían en el muslo de su pierna derecha, el hoy capitán del Atlético de Madrid, Abel Resino. Le han restado quizás algo de movilidad y posiblemente se haya acordado de ella en el segundo y tercer tanto encajado. Con las bajas de Tomás, Toni y Pirri se presentó el equipo de Jorge de Alessandro en el estadio de Anoeta. El objetivo, no caer derrotado y prolongar esa racha positiva del conjunto rojiblanco madrileño por cuarta semana consecutiva. Enfrente, la Real Sociedad, que también mantiene una admirable progresión en el campeonato desde la llegada de Salva Iriarte al banquillo. Con la de hoy, ya serán once jornadas sin conocer la derrota. En el palco de Anoeta, Jesús Gil, que tuvo tiempo de ser feliz con la reacción de sus hombres también, de entristecerse con la mala suerte de la que ha sido víctima especialmente en los últimos cinco minutos de encuentro. El partido comenzó con dominio territorial de la Real Sociedad. El conjunto vasco se acercaba a los dominios de Abel, pero sin demasiado peligro. Primero probaba fortuna al Vistegui, después Uriah. El tercero en intentarlo en semifallo sería el bosnio Meo Kodro. Hasta el minuto diez no se acercó el Atlético de Madrid al área defendida por Alberto. Iba a ser después de este balón robado por Alejandro en defensa. La acción de Vizcaíno en la combinación con Simeone. El balón que vuelve al argentino y este habilita al colombiano Valencia. Se equivocó el auxiliar de Brito Arceo al entender que estaba en posición antirreglamentaria de fuera de juego el colombiano. Venía de esa posición, pero en el momento del pase estaba en línea. Uría, que con salva Iriarte juega más como extremo que como lateral, intentaba colocar ese balón en disposición de remate de Kodro. Con algún apuro, supo bloquear a Belresino. El acercamiento más peligroso de los primeros minutos firmado por el Atlético de Madrid. El colombiano Valencia observa como en última instancia es Picabea el que le arrebata el balón en el momento del remate. Quizás estuvo algo lento el dorsal número once del Atlético de Madrid. Y de lo que pudo ser el 0-1 al 1-0. Minuto 25, Valeri Carpin adelantaba a la Real Sociedad de San Sebastián. Y de paso, acababa con su sequía goleadora. Solo llevaba un tanto en la liga el que había conseguido en la jornada número ocho. Incluso se había planteado visitas rogando mejor suerte para cuando estuviese sobre el terreno de juego. El Atlético de Madrid y su presidente lo comprobaban en propias carnes. Había roto su sequía el dorsal número diez, Don Ostiarra. Pero el Atlético de Madrid no estaba ni mucho menos dispuesto a entregar el partido. Apenas minuto y medio después, en el 27, el internacional José Luis Pérez Caminero establecía la igualada. El pase de Valencia, el salto prodigioso de Caminero. Séptimo gol en la liga del mundialista Iguala con Kiko como máximo realizador del equipo de Jorge D'Alessandro. Los del Vicente Calderón, que estaban aprobando la asignatura de defenderse, también salían airosos cuando había que demostrar la capacidad de reacción. Tanto es así que hasta el final de este primer tiempo, exceptuando este balón al que no llega Picabea, las mejores ocasiones de gol fueron para los de Madrid. Primero, en el 42, este disparo de Caminero que es frustrado por la pierna de Aranzaba. La jugada fabricada por Kiko y por el colombiano Valencia, no pudo ser culminada por el mundialista. Como última acción relevante de esta primera mitad, este testarazo desviado de Adolfo Valencia. Ferreira, de paso, le reclamaba al árbitro que había sido objeto de un codazo. Si el primer tiempo había concluido con reclamación por parte de Pachi Ferreira, que había sido objeto de un codazo, la segunda mitad también comenzaba con idéntica exigencia, aunque por el otro bando. Los protagonistas, Juanma López y Valery Carpín, era el minuto 7. Apenas un minuto más tarde, Roman Kosecki entraba en el terreno de juego en sustitución del extremeño Manolo. Muy trabajador, voluntarioso, cubriendo preferentemente la banda derecha, aunque por supuesto sin olvidarse del ataque. En esa misma posición se ubicó el Polaco. Esa acción que acabamos de ver, minuto 10, de José Luis Pérez Caminero, sobre Idiáquez, le valió al 6 Atlético, cartulina amarilla. En el minuto 12, la ocasión es para Luis Pérez. Reacciona bien, primero Abel, después Delfín Gelli. El 8, Guipuzcuano, no controla bien, pero a pesar de ello consigue conectar un durísimo chut que se cuela entre las piernas de Diego Pablo Simeone. Asistimos ahora a la mejor jugada de todo el partido desarrollada por el Atlético de Madrid. La comienza Caminero, la continúan Kiko y Simeone. El 6 del conjunto rojo y blanco está a punto de sorprender a Alberto en la culminación con ese taconazo inesperado. Ahora caída en área Don Ostiarra del polaco Roman Kosecki. Con buen criterio Brito Arceo no entendió que existiera falta del capitán Loren. El disparo de Idiáquez, la reacción de Abel, providencial, porque estaba Mejo Codro a punto de conectar lo que hubiera supuesto el 2-1. Durísimo el chut del recientemente incorporado al juego. En dos tiempos, el guardameta Toledano evita que su equipo encaje un gol que pudiera haber sido definitivo, como después cuando ocurrió lo fue. Dobrovolski, minuto 24, sustituía a un muy apagado Diego Pablo Simeone. Todo lo contrario le ocurrió a Kosecki. Desde que saltó al césped, protagonizó las acciones más interesantes para su equipo, como esa que hemos visto desperdiciar en el minuto 28. Desde las gradas de Anoeta se reclamó penalti por esa caída de Pachi Ferreira junto a Mejo Codro. En la acción repetida se observa primero que el 9 blanqueazul cae fuera del área y después que es él quien busca al jugador del Atlético de Madrid. Curiosa la acción que se desarrolla en el minuto 30 de esta segunda parte. El pase de Dobrovolski para Kosecki. Este está en posición reglamentaria. Se fía del criterio del auxiliar, de línea de Brito Arceo y no del colegiado. Y lanza la pelota como si la jugada ya estuviese anulada. El árbitro ordena que siga el juego y desautoriza a su juez de línea. Estuvo quizás ahí Roman Kosecki el 1-2 como de Pedro. Nueve minutos más tarde a la salida de ese córner también pudo haber adelantado al equipo de Salva y Diarte. En la misma línea, Abel, pleno de reflejos, evitó el tanto. Que se iba a llegar un minuto más tarde cuando el Atlético de Madrid ya acumulaba problemas físicos en López y Abel. La Real, con mucha fortuna, conseguía el tanto a través de su dorsal número 8, Luis Pérez. El Atlético de Madrid, a través de Delfín Geli, había sacado desde la banda, el balón había caído en Mejo Codro. Tocaba a Ibiáquez con el hombro. Y con la cabeza así, colocando a placer, Luis Pérez establecía el 2-1 en lo que era su cuarto tanto liguero. La resignación de Jesús Gil, que había comprobado que su equipo había contraído más que suficientes méritos para haber viajado hacia la capital de España con un punto positivo. La Real sabía aprovecharse del bajonazo que estaba sufriendo en su juego el Atlético. Y sobre el tiempo reglamentario, Valery Carpín firmaba el 3-1. La jugada desde la derecha, fabricada por Mejo Codro. El 10 blanque azul ha roto ante el Atlético su sequía goleadora y además lo ha hecho por partida doble. La asistencia del Bosnio, sensacional para que boleara el ruso Valery Carpín. Incluso pudo ser peor. El Atlético de Madrid pudo haber encajado el cuarto tanto pasando dos minutos del tiempo previsto. En el 47 se revolvió Mejo Codro, pero esta vez sí. Abel Resino en dos tiempos pudo tajar el esférico. Cayó derrotado por tres goles a uno el Atlético de Madrid en su visita a San Sebastián. Los de Jorge D'Alessandro ven truncada su racha de tres semanas consecutivas sumando puntos. Hoy el juego realizado desde luego no se corresponde con un marcador tan abultado en contra.